Aquí me tocó grabar a Emanuel cuando él participó en el Festival Oti, y recuerdo que cerraba los ojos y no se movía un milímetro. Todas las canciones las cantó igual. ¿Y qué tal ahora? ¿Cómo baila, brinca, etcétera? ¡Ay, levanta la pierna! Sí, sí, sí. En este hotel, en el Fiesta Americana, quieren recuperar aquella época dorada en la que venía Polo Polo y Julio Iglesias. ¿Quieren hacer algo muy parecido? Raquel Welch, aquí la grabamos. A Raquel Welch la grabamos, sí, sí, sí. Cuando era nuestro vicepresidente de producción, Mario de la Piedra, aquí grabamos a Raquel Welch. Bueno, pues queremos estar con Miguel Ángel Herros, con Maestro Herros, y con Agneli Nesma, que son dos espectaculares productores para que nos cuenten más cosas del mundo de las telenovelas. Porque, ¿cómo está la temperatura de las telenovelas, Agneli? La temperatura, yo creo que la temperatura de las telenovelas siempre ha estado bien calentita, bien calentita. A veces sube más el calor, a veces baja un poquito, pero pues siempre tiene fiebre. Pero las telenovelas han sabido adaptarse a los nuevos tiempos, es decir, las telenovelas existen de toda la vida, de los años 30, 40, primero eran las radionovelas y luego fueron las famosas telenovelas de Televisa que las exportó por todo el mundo. ¿Se ha sabido adaptar la telenovela a esta nueva realidad de la tecnología, de la nueva sociedad, etcétera? Pues yo te voy a decir una cosa. Yo creo que a la gente, en estos momentos que estamos viviendo, de crisis después de la pandemia, les está gustando mucho más las telenovelas viejas, las antiguas. Y ahorita lo que está funcionando de maravilla es lo que toca el señor Erros con su programa. Bueno, pero eso es una cama con la parte. Pero claro, La Rosa de Guadalupe, que ahora hablaremos, fue un descubrimiento. ¿Cómo ves tú, de Miguel Ángel, en qué momento está la telenovela y si se ha sabido adaptar a esta nueva realidad? Mira, yo creo, hablando un poco de lo que acaba de decir Angeli, a quien le tengo gran respeto como productora y nos conocemos desde que éramos jóvenes. Sí. Yo trabajé con él un ratito. ¿Eso? Por ratitos. Un ratito por ratitos, porque la oficina donde yo estaba, estaba junto a la del... Perdón. Sí, siempre Angeli se portó dignamente conmigo. Me ayudaba. Sus planes, sus breaks de personajes y eso. Sí, sí, sí. En la época en que los programas unitarios, que es como está considerada La Rosa de Guadalupe, eran programas cómicos. Eran programas cómicos porque el señor Azcárraga decía, las amas de casa, que son básicamente quienes daban el rating en aquella época a las telenovelas, deben tener un tiempo para hacer lo que tienen que hacer de la casa. Entonces, dos telenovelas, un programa cómico de media hora y luego otras dos telenovelas. Y La Rosa... Que eran los unitarios. Eran los unitarios. Y La Rosa sigue considerada como programa unitario desde que empezamos hace 16 años. Entonces, yo sigo mucho las telenovelas porque además he trabajado, he producido solamente dos mininovelas de cuando Víctor Hugo Farril en San Ángel pidió que grabáramos unas telenovelas cortas de 20 capítulos. Y yo hice dos. Y la tercera no la hice porque me pasé de presupuesto. Entonces, Víctor Hugo era muy estricto en eso. Es muy raro. ¿Verdad? Pero creo que el trabajo que han hecho ellos, porque yo los veo, las novelas de la noche las veo y el televisor está prendido todo el día en la oficina. Yo llego y prendo el televisor y lo primero que hago. Y creo que viendo los ratings y los resultados que tienen ahora las novelas y estas adaptaciones a las novelas que fueron icónicas en la empresa, pero adaptadas y con nuevos actores, etc., creo que están funcionando para la nueva audiencia que tiene Canal 2. Es una audiencia que, a pesar de los años, toma en cuenta lo que sus padres y sus abuelos respetaban de las novelas. Cuando hicimos esas novelas cortas, pues básicamente quienes producían, y esto lo puede platicar muy bien Angeli, eran Valentín Pimstein y Ernesto Alonso. Eran los únicos productores realmente, ¿no? Y de ahí se hizo una gran escuela. La gran escuela creo que la hizo más Valentín porque él hacía todo tipo de novelas más comerciales, ¿de acuerdo? Y Ernesto hacía las novelas históricas que se podía llevar tres años, contrataba a los actores para que les creciera la barba y estuvieran en el personaje. Quien más trabajó con Ernesto fue Araiza, Raúl. Raúl Araiza. Raúl. El padre de Raúl Araiza. El padre de Raúl. Sí, el padre del negro. Raúl estuvo siempre pegado y bueno, Raúl después dio el brinco a cine y la primera película que hizo ganó premios, ganó un Ariel. Pero la escuela de Don Valentín con quien solamente hice 80 capítulos, Angeli, de una novela. Cuando Raúl Astor era nuestro vicepresidente de producción y la novela que pidió Colgate que hiciéramos Tony Carvajal dirigiendo escena y yo dirigiendo cámaras, que es lo que más me gusta hacer. Más que producir, me gusta dirigir cámaras. Duré, duramos Tony y yo 80 capítulos. Les voy a platicar por qué. Raúl Astor, siendo el vicepresidente de producción, mandó a poner un oqui en la cabina directo conmigo porque la estrella era su esposa, Shela Castro. Ajá, ajá. Y entonces Valentín, y esto lo vivió más Angeli que yo porque realmente solamente en esos 80 capítulos tuve contacto con Valentín. Valentín era de los que decía, hijito, no hay que ensayar. Las novelas es como la vida real. Si te equivocas, te equivocas. Y sigues hablando. Y con la iluminación también pasaba. Entonces, ¿para qué ensayas? ¿Para qué ensayas? Y si camina ella y llega a un lugar donde no hay luz, pues la fotografía es sin luz. Y le digo, sí, nada más que Raúl Astor me habla y me dice, perros, Shela se ve vieja, pone más luz. Ah, sí. Entonces, nos tardábamos mucho cuidando a Shela y la novela. Entonces, el capítulo 80, adiós. Y luego hice las dos novelas de 20 capítulos que eran pruebas que hizo Víctor Hugo para encontrar más productores de novelas. Entonces, hice una de toros con un torero que era figura en aquella época, Curro Rivera. Y luego hice una con Elsa Aguirre. Y la tercera ya no la hice. Y después pasaron muchos años hasta que en el 2008 empiezo con La Rosa de Guadalupe. Angeli, ¿la vida es una telenovela corregida y aumentada? Bueno, pues yo creo que las dos están equilibradas entre la vida y la telenovela porque vemos cosas en las telenovelas muy, muy fuertes. Y aparte que, como toda experiencia, nos deja mucha enseñanza. Por ejemplo, los programas que hace el señor Erros de La Rosa de Guadalupe, la gente le encanta verlos porque tienen un principio y un final en una hora o dos horas cuando he tenido dos programas. Y pues yo creo que en la vida misma pasan cosas terribles, Alberto. Pasan cosas terribles. Y mira, ¿quién lo dice? Un corresponsal de guerra que ha vivido, me imagino, que muchísimas, muchísimas cosas terroríficas. Y ahora estamos, pienso yo, que en una crisis mundial que ojalá para la nueva generación esto se empiece a arreglar. Que nosotros podamos poner nuestro granito de arena para que este mundo, en el futuro, vaya para mejor. La telenovela, en ese aspecto, Miguel Ángel, ¿puede ayudar, puede coadyuvar a que se vea, se pueda vislumbrar un poco más de luz en todo lo que estamos viviendo? Yo creo que sí. Es un medio de educación para la gente, para los niños, para los jóvenes, importantísimo. Sí, tiene razón, Angeli. Lo que pasa, y hablo con experiencia de los temas que trata Carlos Mercado, que Carlos Mercado es el escritor, el autor de La Rosa de Guadalupe, él trajo a la empresa el proyecto, a Jorge Eduardo Murguía, y se ordenó hacer los dos pilotos que fueron con los que empezamos al aire. Y sí, los temas han ido evolucionando, sí son fuertes, pero siempre hay un mensaje final. Y la gente que estamos de responsables detrás de cámaras, pues no nos ha tocado vivir lo que están viviendo los jóvenes actualmente. Los antros no son iguales a los que nosotros llegamos a visitar en nuestra época de jóvenes. ¿Qué eran las cantinas de verdad? No lo de hoy. Exacto. ¿Qué eran las cantinas de verdad? ¿Qué eran las cantinas de verdad?